... Bueno, vamos a hablar con José Manuel Yuste, que es un gran experto, un gran cortador de jamón y muy trabajador. Y además una bellísima persona que nos encanta. Yo cuando recibí su mensaje, Elena, que estamos aquí en el estar número 16 y también tienen el 15, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo ya vais en este sentado? ¿Muy preparados? Buenas tardes, pues nada, preparados aquí estamos. Hay que darlo todo. Esperamos bastante gente y sobre todo que el cliente quede lo suficientemente contento para que el año que viene podamos volver a repetir. Bueno, he visto una innovación este año, que estáis dando melón con jamón, pero de una forma, diríamos, pues muy artística, ¿no? Este año vamos a innovar unas perlitas de jamón, de melón con jamón, ¿vale? Con una lonchita de jamón y vamos a ver si somos capaces de sacar una patente para tenerla solo y exclusivamente nosotros. Y esperemos que guste. Es un producto que desde luego fuera de aquí está gustando mucho y nada, vosotros lo habéis probado y podéis opinar vosotros mismos. Bueno, cuéntame un poquito acerca del corte del jamón, que también es muy importante, ya que estamos en el certamen de cortadores de jamones. Y bueno, según tu criterio, ¿por qué te guías y para ti cuál es el corte perfecto? Pues nada, el corte perfecto, cada uno tiene un corte, ¿vale? El jamón ahora mismo tiene que estar en el máximo punto de curación para que esté perfecto para el corte, ¿vale? Porque la temperatura que tenemos ahora es bastante alta, entonces dificulta mucho el corte, ¿vale? Entonces cuanta mayor curación tenga y esté en su punto de curación, mucho mejor. En este caso estamos cortando jamones de cortegana, ¿vale? Ibéricos de cebo de campo y nada, a ver qué tal, súper buenos también, ¿vale? Bueno, pues hay que decirle a todo el mundo que vengan a probarlo, porque tenemos el platito 5 euros y todo el mundo puede probar y no privarse de esta maravilla. Mira qué corte, mira qué corte. Bueno, pues nada, enhorabuena por vuestro producto y por vuestra profesión tan interesante que tenéis. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. Bueno, vamos a saludar a José María, a David también, que ellos también están aquí con estos cartuchitos que también son muy simpáticos. Y a la gente le gusta muchísimo eso de pasear con su cartuchito en la mano, en verdad, como el que come pipa, pero más sano, el jamón jamón y el queso. Bueno, ya vemos también el corte, un corte diferente, un jamón también puede ser diferente y cada cosa, bueno, yo creo que la materia prima es lo principal, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hombre, buenas tardes, Elena, ¿qué tal? Pues claro, la materia prima es lo principal. Este estamos hablando de un jamón de jabugo, un jamón de cortegana, un cebo campeado. Está el cerdo campeón, está en el campo, también come alguna bellotita. Bueno, hay personas que prefieren lo que son los taquitos, ¿no? Que esto el jamón es muy curioso porque tiene muchas partes, ¿no? ¿Cuántas partes, vamos a recordar las partes que tiene el jamón y cuál es la más selecta? Por la parte donde estoy cortando, es la parte de la maza, es la parte donde tiene más filtración de grasa, la más jugosita, ¿vale? Luego tenemos la parte de la babilla, que es la parte más magra del jamón, que tiene un poquito menos filtración de grasa y más magro. Está un poquito más, digamos, no seca, ¿vale? Y luego tenemos, si vamos cortando, cortamos de la maza y de la babilla, tenemos un eje central que le llamamos el tercer corte. Que ahí tiene también una alta filtración de grasa que también tiene un sabor diferente. Porque los sabores de la maza, babilla y lo que es el tercer corte, los sabores totalmente cambian. Hablamos con David Benítez. David, bueno, ya vemos que acaba esto de empezar y no paráis. Sí, traemos cosas muy buenas. Claro, por eso el producto es lo principal, ¿no? Que la gente demanda y viene y repite, ¿no? Sí, efectivamente. El año pasado fue un éxito y el buen huerto este año ha venido otra vez. Bueno, los quesos también tienen muy buena aceptación porque, bueno, el jamón es la excelencia de este certamen, pero el queso también... Sí, hombre, traemos el mejor queso de España este año en Gourmet Madrid y el tercer queso mejor del mundo, que lo vean borrado del bosqueño. Bueno, vosotros salís ahí a certámenes de este tipo y cómo veis el nivel, ¿no? Esto está por años mejorando porque, hombre, este hombre se lo curra y por años hay más gente. Está muy bien. David, muchas gracias. Gracias.